Precisamente anhelamos y la que vamos a combatir plenamente. Pero también vamos a decir las cosas buenas que hay en la policía del Estado de Surio. Comenzando, como lo dije, en esa reserva moral. En esos venezolanos, como somos todos, sudianos. Y quiero significar como regocijo que aun cuando no tenía la autoridad como director que acabo de recibir desde ayer me siento conectado con el cuerpo policía y reconozco el esfuerzo que hacen los muchachos en la calle especialmente este grupo que logró, que frustró la fuga de un interno, de un reo del retén judicial del Marite. Precisamente se le sigue juicio a este delincuente por uno de los flagelos que caracteriza el Estado de Surio y a la materia de secuestro. Y que gracias al esfuerzo de estos muchachos que están allí resguardando ese recinto penal, judicial lograron pues frustrar. Así como una comisión en la costa oriental que hicieron frente con el uso progresivo de la fuerza a las ambas APA que caracteriza el Estado aun en uno de los delitos que también nos preocupan como es el robo de vehículos y lograron por supuesto frustrar y detener pues a los involucrados en este delito en esta comisión que se realizó en el día de ayer. Así que sin más palabras de ahora en adelante hecho contundente de que la policía del Estado de Zulia así como fue el tema de la seguridad la primera bandera de la campaña de nuestro nuevo gobernador revolucionario la policía del Estado de Zulia da ese primer paso frente en este propósito de construir la revolución plenamente en nuestra región y de rescatar la tranquilidad de todos en todas partes y en todo momento. Como es un lema del gobierno bolivariano así como PDVSA ahora es de todos así como muchas instituciones del Estado son ahora de todo el pueblo venezolano dejaron de estar secuestradas para el beneficio de muy pocos ahora desde hoy y Dios quiere la chinita para siempre el cuerpo de policía del Estado de Zulia es de todos los zulianos para el beneficio de todos los zulianos. Muchas gracias.